Bueno, estamos en Villa de la Quebrada, queso de vaca, queso de chivo, quesos quesillos, estamos en la casa de Elvira y Juan Pablo, hace muchos años que viven por acá, y por el momento es la única que ha quedado aquí en Villa de la Quebrada, haciendo estas exquisiteces que son tan, tan nuestras. ¿Cómo estás, Elvira? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, quesos quesillos, ¿esto es cuánto, Elvira? Y yo tendría más o menos unos 15 años que hago esto, sí, toda una vida. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto, por ejemplo, del quesillo es que tenés que calentar el suelo a 60 grados más o menos, para poderlo así estirarlo, para que se quede así bien, bien aprensado. Y el queso también, el queso también es que, yo lo, por ejemplo, que digo la salmuera es sal, y el agua tiene que ser también bien calientita para que se pueda unir el queso. Bueno, ¿se vende mucho? Sí, gracias a Dios yo vendo bastante. Y para la fiesta del quesillo, el queso me vendí como 300 quesillos. Bueno, Elvira, ¿usted de qué zona es? Yo soy de Nogolí, de Nogolí. ¿Quién le enseñó a hacer queso y quesillos? Ella me enseñó a mi mamá, cuando yo éramos chico, y nosotros teníamos siempre chivas, vacas, y ella nos enseñaba cómo teníamos que hacer los quesos, los quesillos. Se ve mucho justamente en los pueblos, en Nogolí también está Feliciana, que hace unos ricos quesos, quesillos, pero cada vez menos. Sí, la verdad que sí, y sí, ya está quedando poca gente, así que haga esto. Bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el queso? El queso está 180. ¿Y con qué recomienda usted que lo acompañemos? Y el queso se puede acompañar con miel, arrope, esto, bueno, pan o torta, casera, sí. ¿Siempre en la casa? No, no, hay un poquito de asado, ¿dices? No, asado, el queso, el quesillo lo doy un poquito. Ah, sí. ¿Cómo sería? El queso se pone, dirá, así en la plancha y se caliente. Como una proboleta sería. Queda riquísimo, sí, se le echa un poquito de azúcar y queda muy bueno. Con miel. Con miel. Con miel. Ah, mirá, no lo había probado nunca, sí, ese secreto, no lo tenía. Sí. Es más sabroso. Es más sabroso, o sea, Juan Pablo le gusta más así. Sí, sí, así es. Bueno, muchas gracias, sé qué lindo que esto se siga haciendo, esto es parte de la puntanidad, es bien nuestro, ¿no? Estamos en Villa de la Quebrada y está bueno que continúe esto. Claro, sí, mientras tenga mucha salud siempre haré. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes.